Estamos acá con otra supuesta víctima de la fiscal, la señora Dolly Torrico, acompañada por su abogada Jessica Echeverría. Ambas, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Señora Dolly, ¿de qué manera usted ha sido afectada por la fiscal? Nos explica. Ella, el 26 de enero, va a mi lote con el abogado Oscar Ausa Tezanos, apoyándolo. Se meten a mi lote. Este, primeramente mi vecino me avisa a mí que estaban entrándose a mi lote. Entonces yo llevo mi kiosco al lote y le llamo a mi sobrino y a mi hermano para dormir ahí esa noche y cuidar el terreno, ¿no? Porque yo dije, ¿quién será? No sabía quién era. Entonces resulta que este abogado va con la fiscal a las 10 de la mañana y se los lleva a mi sobrino. Nosotros amanecimos ahí ese día y se los lleva a mi sobrino y a mi hermano arrestados al Plan 3000, donde ella es fiscal en el Plan 3000. ¿Bajo qué argumento los detienen? Supuestamente, tenían que ir con ella. ¿Estos terrenos tienen papeles? ¿Están registrados a su nombre? Sí, están con toda la documentación. Usted pensaba que era un tema de avasallamiento cualquiera. Sí, sí, sí. Yo pensaba que era un avasallamiento cualquiera. No pensaba que era una fiscal que estaba metida en todo esto. Y bueno, del abogado él se presentó esa noche cuando yo fui al lote con mi hermano para dormir ahí. Él fue esa noche y habló conmigo. Me dice este lote que hay una denuncia en el Plan 3000 de una tal Lenny, no sé qué tantos, me dice, que yo no la conozco. Y me dice, usted está vinculada con ella. ¿Pero por qué le dije yo no conozco a esa señora? Yo no tengo nada que ver. Y entonces se va él ese día. Al día siguiente en la mañana, a las 10 de la mañana, viene la fiscal con policía y se lo lleva a mi sobrino y a mi hermano al Plan 3000, donde ella es ahí fiscal. Y mi sobrino me llama y me dice, tía, ha venido una señora que dice que es fiscal y no nos van a soltar hasta que usted se aparezca. Pero ¿por qué? Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, nos está llevando y dice que no va a soltarnos hasta que usted venga. Y lo llevaron al Plan 3000 y yo busco un abogado. En ese momento yo no la tenía la doctora. Llamé a otro amigo que es abogado también de emergencia, sí. Entonces él viene y me dice, vamos a ver qué pasa. Y al mediodía le llamo a mi hermano y le digo, ven y continúa con el trabajo rápidamente. Le dije, estábamos haciendo una barda rápida. Para levantarla. Entonces le digo, ven y continúa con el trabajo, le digo. Viene mi hermano y se queda en el terreno otro de mis hermanos. Miguel Torrico se llama. Se queda él continuando y llamamos a otro amigo que también es albañil para que le ayude. Y me fui yo con el abogado al Plan 3000 a ver qué pasaba. Y el abogado me dice, no pase usted porque quieren meter la presa. Me dice, pero ¿por qué? Le dije, no, quédese aquí afuera, espéreme, me dice. Lo esperé afuera. ¿Han aparecido otros papeles? No, porque yo le mandé la fotocopia de todos mis originales, de toda mi documentación. Y esperábamos que ellos presenten otra documentación y no. Hasta el momento no hemos visto nada. ¿Qué pasó con el terreno finalmente? Él esa noche se quedan ahí encerrados, no lo pudo sacar. En la tarde viene y se lo lleva a mi otro hermano que yo dejé en el terreno y al amigo se lo lleva a las seis de la tarde nuevamente. Y lo suelta, más o menos como a las nueve de la noche, a todos, porque no había ningún delito. Entonces, este... Se viene ella al terreno, inmediatamente que lo hace el cese de arresto, se viene al terreno, como aquí se ve en la foto, ella a supervisar la descarga de material. Y inmediatamente dejaron a un montón de gente ahí, empezaron a hacer una barda, le pusieron reja, trabajaron tres días, sábado, domingo, noche y día, y a nosotros no nos dejaban ingresar. ¿Quién está en estos momentos a cargo del terreno? Ellos. Ellos están ahí a cargo, ya le hicieron la barda esos dos días, y le pusieron reja, y la fiscal era encargada de que nosotros no nos metamos ahí, porque si nos metíamos... ¿Esto qué fecha fue? ...el 26 de junio. ¿Qué acciones se están tomando ante esta situación y qué pruebas se están presentando, abogada? Se ha presentado una denuncia ante la fiscal de la Unidad Anticorrupción, la doctora Fanny Alfaro, donde se le solicita que la cita a declarar a la doctora Elícito Rico, están todas las pruebas que acreditan el derecho propietario, y aquí lo increíble es que una fiscal se preste, ya, a dirigir de esta manera, que a ella se la salte, se la vasalle su terreno. La señora Dolly es una señora humilde, madre y padre de cinco hijos a su cargo, ya, y no puede ser posible que una fiscal que está asignada a la FELCC del Plan 3000, de la noche a la mañana, llega, ya, a un lote que le corresponde a la jurisdicción, a la radial 17, comandando con un grupo de abogados, diciendo, bueno, ahora se me van arrestados, ya, y es un tema que tiene que ser investigado, porque ni siquiera en la FELCC del Plan 3000 consta el acta, ya, de que estas personas, sus hermanos de ellos guardaron detención, pero está el cese de arresto. Entonces, no puede ser posible de que esto haya sido de conocimiento, incluso del fiscal del distrito, está el video donde se le encara a ella, porque a las nueve y media de la noche, una fiscal, una autoridad de su rango de ella, está dirigiendo que los camiones puedan meter los materiales de construcción, y, sin embargo, ella dice de que no le interesa, digamos, el tema de quién es, ni lo ha revisado los papeles. Yo quiero aprovechar las cámaras de UNITEL para pedirle, por favor, al fiscal general Ramiro Guerrero que se ponga orden en el Ministerio Público. Esta fiscal tiene que ser destituida. Anoche, sin embargo, ha sido liberada bajo medidas sustitutivas. ¿Ustedes van a interponer esta otra denuncia, este otro proceso, para pedir su detención o cómo actuarán? Esta denuncia ya fue presentada el 19 de octubre en la Unidad Anticorrupción, y no pasa nada, no sucede nada. ¿Por qué se la ha presentado a ella ayer ante una juez cautelar, ante una juez anticorrupción? Porque no se presentó. Entonces, no puede ser posible que hasta ahora pareciera que desde el Ministerio Público se la sigue protegiendo. También se ha presentado, Gabriela, la denuncia a la Dirección Nacional del Régimen Disciplinario. El día lunes ella tiene audiencia, y procediendo con lo que es, ella tiene que ser, digamos, destituida y tiene que ser nuevamente presentada ante un juez. Y con lo que ha sucedido el día de ayer, es ya, digamos, un agravante para que esta señora guarde detención preventiva. ¿Qué ha estado haciendo usted estos últimos meses, señora Dolly, con este proceso que ve que no avanza? Hemos ido al... yo personalmente fui ahí a la... ¿cómo se llama? Fiscalía de Distrito. Hablé con el doctor Gómer Padilla, le expliqué la situación, le mostré fotocopias, le dejé fotocopias de mis orientales. ¿Y qué le dijo él? Y él me dijo que iba a hablar con la señora... con la fiscal. Y... más nada. Volví, regresé, y siempre no estaba, y no estaba, y... y no pasó más nada. ¿Su terreno ya está habitado? Ya está embardado por el señor Oscar Aousa, y mi material, ellos le metieron tractor y arrasaron con todo. Y mi kiosco no más está ahí, mi kiosquito que llevé para dormir, y... y ellos están ahí en posición, ¿no? Bien. Nos mantendremos atentos a lo que responda el fiscal de Distrito a propósito de estas nuevas denuncias en contra de la fiscal Lizito Rico, que anoche recibió medidas sustitutivas por otro caso, también ligado a la corrupción. Muchísimas gracias a ambas por la entrevista. Continuamos.